Muy buenas amigos de YouTube, bienvenidos a este nuevo video No suelo hacer estos tipos de videos, pero lo que pasa es que Cuando se trata de Luisito Comunica, de un bloguero muy reconocido Y uno de mis favoritos en el mundo, hay que comentarlo ¿Qué pasa? Que Luisito Comunica hace unos días subió un video En donde él visita un cementerio En ese cementerio hay un área muy urbana, muy rural En donde se encuentran niños enterrados, o sea, en la tierra No tienen ni nombre, no tienen fecha en que en caño nacieron, en caño murieron No tienen ningún tipo de información, básicamente son niños abandonados ¿Qué pasa? Que él cogió a ese lugar a documentar ese caso Entonces, últimamente, en estos días Han hecho un screenshot a una parte de su video En la que se ve, muchos dicen que es una sombra Otros dicen que en verdad es un espíritu Yo les mostraré ahora mismo la foto, que la están viendo en pantalla Inclusive ahora mismo Ustedes dirán, ¿qué es eso? En verdad, muchos dicen que es una vieja, una anciana En lo personal, yo creo que es un tronco Con muchas ramas Y, no sé, a larga distancia se ve como en esa forma de anciana Pero en verdad ha dado mucha polémica Y Luisito inclusive se dio cuenta de que Coño, que la gente se está dando cuenta de que hay algo raro en ese video Y publicó el siguiente mensaje en su cuenta de Twitter Ahí está en pantalla para que ustedes lo lean ¿Qué pasa? Que él está sorprendido Y la gente inclusive dice que No es algo muy común que se van esos tipos de cosas Pero cuando se trata de un cementerio Claro que todo puede pasar cuando se trata de un cementerio Así que amigos, juzguen ustedes mismos esta situación Digan ustedes, que ustedes figuran en esa foto Por favor, ponen en los comentarios Suscríbanse al canal Compartan el video Disculpen la iluminación Lo que pasa es que ustedes saben que yo soy pobre Ya ustedes saben mi gente Compartan el video Y si quieren más viditos así Medios polémicos y cosas así Que no sea nada malo Ustedes me dicen Hasta luego Subtitulado por Jnkoil Subtitulado por Jnkoil Subtitulado por Jnkoil